en Sabinas, Coahuila. Es familiar de José Rogelio Moreno Morales, de veintidós años, y de su padre, José Rogelio Moreno Leija, de cuarenta y dos años. Señor Cabral, muy buenas tardes, gracias por aceptar esta llamada, ha sido difícil localizar. Gracias, este, pues consternados realmente por las noticias que nos están dando y sobre todo con una impotencia en las manos que que no sabemos qué hacer, qué pensar, o qué se puede decir. Desgraciadamente Dios hace cosas que a veces nos hacen brotar cosas que que no entendemos, pero esta noticia nos ha caído como como un balde de agua fría porque nos dicen que son de seis a once meses de trabajo para poder rescatar a nuestros mineros. Imagínate lo que estamos nosotros pasando en estos momentos, cuando desde un principio se les dijo, por ahí señores, hay que hacer esto, lo mismo que nosotros les dijimos, es lo que ahora ellos proponen como una estrategia extraordinaria, por decirlo así. Es, falló, falló con ustedes la información que les daba protección civil federal, fallaron los planes de las instancias estatales y gubernamentales, intentaron el rescate los primeros días y fallaron al esconderles a ustedes la realidad de lo que estaba ocurriendo. Queda entonces, a su parecer, la responsable de protección civil como una mentirosa. Mira, nosotros se lo dijimos desde un inicio, no nos hicieron caso. Se le dijo, por aquí señora, por aquí, vamos a irnos por aquí, miren, nosotros sabemos y entendemos cuáles son las situaciones y entendemos que por aquí no hay riesgos. Permítanos entrar, le firmamos una carta responsiva donde no los hacemos responsables de las situaciones que nos acontezcan, pero jamás nos hicieron caso, que les señaló y que les dijo cada uno de los pasos que podrían tener, y ahora ellos nos presentan como un protagonismo diferente a que esa es la solución. Desgraciadamente, después de 22 días, después de 23 días, nos están presentando esta situación, y caray, es el ojo, es impotencia, es sentimientos encontrados que no encontramos las palabras para poderlos calificar. Esa es la situación en estos momentos. ella dijo, la funcionaria, que había recibido el aval, la aprobación de empresas, una estadounidense y otra alemana, y que iba por buen camino, según los técnicos, se ha cortado la llamada con el resto cabral, pero creo que lo importante, lo importante está dicho. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.